¿Qué tal? Buenas noches, acá estamos arrancando una nueva edición para acompañarnos sanamente de familia, como decía, como dice el recordado Carlito Balá, eh en esto que hemos llamado el semillero del fútbol, la generación dorada le trae todo lo que pasa en Europa, todo lo que pasa en las ligas nacionales, y como esta semana hubo fútbol de la selección argentina, se van a meter también con la selección argentina, con la lista de escalón, con los convocados y están bien, están mal, ellos están contentos, son casi todo mayoría jugadores que despliegan su fútbol en Europa, van a comentarle eso, y también van a hacer una comparación de los equipos que van a jugar la Eurocopa, eh, se viene la Copa América, ya prontito, ahora en unos días, el día lunes, ya estará debutando la selección, la Copa América arranca el domingo con la presentación de Brasil, pero bueno, eh, lo van a decir ellos, la generación dorada, Gonzalo, Juan Manuel, y Máximo, los tres mosqueteros, yo soy el cuarto, ¿no? Así que, acá estamos, ¿cómo andan chicos? Buenas noches. Hola. Buenas tardes, noches, y buena tardecita, ¿cómo andan? Eh, bueno, vamos a arrancar con el, el inicio random, como siempre, eh, le queremos pedir perdón a los fanáticos de Carlito Valá, porque lo matamos, recién, tenía, y como decía. A Carlito Valá le pedimos perdón, no a los fanáticos. Sí, por bueno, con esto ya podemos arrancar el programa. No, no, perdón, pará, como decía en su programa, eso quisimos decir. Ah, ok, bueno, pero dijiste como decía Carlito Valá, entonces. Como decía en su programa. Bueno, jugó la selección. Quise cortar la frase, bueno. Claro, bueno. Eh, Juan. No dejan pasar uno ustedes, eh, van al juez, eh, por favor. No, sí, sí. Están por el que escalón y con Foy, che, Foy se quebucó una vez y afuera, ustedes están igual. Un, dos, mañana vamos a ver cómo está eso. Bueno, empezamos, empezamos, eh, este primer bloque, eh, Juan, te doy el paso de lo que vamos a hablar. Vale. En este primer bloque. Entonces, vamos con el primer bloque, arrancamos con el partido de la selección contra Colombia, el día martes pasado, eh, se enfrentaron en Barranquilla, con la presencia de diez mil personas, y volvió el público de los estadios en Sudamérica, yo no sé ustedes, pero, eh, lo viví de otra manera, es otra cosa, con público. Igual medio raro, sí. Sí, no, no se tuvo que haber jugado con público, sí, está viviendo una situación muy compleja acá en Colombia. Sí, la verdad que parece raro, pero, bueno, siempre se alegra, ¿no? Siempre, claro, es otro ambiente, y siempre da algo positivo la vuelta al público. Por suerte no hubo ningún tipo de problema, como se pudo, como se podía haber esperado. Haber sido, claro. Pero bueno, vamos a lo futbolístico. No hubo nada. Sí, la Argentina ganó, empezó ganando desde el vestuario con gol del Cuti Romero, el Cuti Romero, el Cuti Romero, a los dos minutos. Para mí la figura del partido. Para mí paredes, ya no vamos a discutir, pero bueno, el Cuti Romero a los dos minutos puso a ganar a la Argentina, después paredes con un golazo, pasándose a varios jugadores, algo raro en el área, pero un lindo gol, la Argentina que para mí tuvo un excelente primer tiempo, la conexión de los tres del medio con la delantera fue muy importante. Sí, jugó para mí de lo mejor de leer escalón en el primer tiempo de este partido. Sí, sí. Que bueno, en el segundo, Argentina, no sé, fue desconcentración o qué, pero bajó mucho el rendimiento. Para mí tiene mucha culpa el técnico, sí, le pichó, se equivocan los cambios. Con los cambios, sí. Y con el sistema, para mí el esquema del segundo tiempo no le favoreció a la Argentina. Sí, la verdad que sí. Un primer tiempo de diez, la verdad. Un excelente primer tiempo, como decíamos, se puso en ventaja la selección. Y después en el segundo tiempo, por los cambios diría yo, también para mí, en mi opinión, se sufre la baja de Andy Martínez, ¿eh? Sí, se va a sufrir bastante. Sí, se va a sufrir. Igual el lunes me parece que va a atajar. Depende, hay un problema con Armani, se espera que llegue para escalón y el arquero Sarmani. Así que bueno, esperemos ver que sea un toma el técnico. Respecto a los cambios, yo creo que no entiendo. Ya de empezar, le erró en el cambio antes del partido, ya en sacar a Martínez Cuarta y poner a Otamendi. No entiendo por qué Martínez Cuarta tuvo que ver del hotel el partido. Para mí la verdad que Otamendi no merecía ser titular, pero no sé, tampoco que veo muchas opciones para ese puesto. Yo veía al menos. Otamendi está en un nivel muy bajo, está en un nivel muy bajo, sí. Es cierto que tiene su experiencia en el seleccionado, pero tiene un nivel muy bajo futbolístico. Obviamente, sí, la puerta de ese vestuario. Sí, lo podemos provocar el penal. Sí, yo lo veo lento, un penal muy infantil, un penal muy infantil. Es un penal dudoso, pero es penal. No, es penal, sí, es penal. Y es muy infantil. No le encuentro sentido, porque aparte, no sé cómo lo ven ustedes, pero Otamendi no tiene su, por más que como dije tiene su experiencia en Argentina, no tiene su lugar asegurado entre los once. Y sabiendo eso, hace un penal muy sonso, un penal muy infantil. Muy raro, sí. Yo creo que, bueno, Otamendi tal vez lo tenés que llevar porque lo que decía Juan, te aporta esa experiencia, te aporta ese vestuario, ¿no? Ese liderazgo tal vez, algo, tal vez enojarse con los chicos cuando se equivocan, pero eso es mera experiencia. Para mí no se merece ese entrar. Para mí, si no iba a tener en cuenta a Scaloni y a Martínez guarda, para mí la mejor opción era que juegue Lisandro Martínez. Sí, eso comparto, comparto. Entró para mí bastante bien, entró. Antes de seguir quiero seguir remarcando de los cambios que saca Scaloni y saca Foyt para poner, perdón, saca a González para poner a Foyt y perder la pelota, con Foyt era importante, González era importante arriba y Foyt termina, como lo vimos, regalando el gol, sale, pierde la pelota, eso es totalmente aceptable para un jugador como Foyt que asume los riesgos en su estilo de juego y, a ver, vos perdés la pelota, salí a buscar, no sé, bájalo al jugador colombiano, no sé, hace algo, lo deja ir y vuelve lo más normal y pierde la marca con Borja. Claro, pierde la marca con Borja, que es el jugador que hace el gol, y yo el tema de la pérdida está bien, lo que decía Juan, es entendible, pero para mí en un último minuto no puede salir de esa manera. Para mí en un último minuto pelota, una piedra, no una pelota, una piedra hay que tirar al otro campo. Sí, yo comparto, yo comparto totalmente, pero Foyt no estamos hablando Tamendi, pero Foyt no es de hacer eso, Foyt no es de hacer eso, y si Foyt lo ponés en el equipo, sabés que hace esas cosas, y encima, como repito, no es que va a buscar el jugador de Colombia después, se queda y vuelve lo más tranquilo. Ese es el tema. Y después pierde en cabeza con Borja. O sea, toma, Alice. En el sistema me refiero, creo que en los últimos minutos juega con línea de tres, al menos tres centrales juegan. Juega Otamendi, juega Pesela y juega Foyt. Tres centrales me parece que puso, sí. Tres centrales y lo sube un poco más al huevo Acuña, que ya estaba participando mucho arriba, y a Montiel, que para mí un partido flojo de Montiel, para mí fue un partido que en ataque no se lo veo. Para mí hizo mejor las cosas. Se dirigió mucho más el juego por la izquierda. Acuña tocó mucho más el balón, porque el juego pasó mucho más por el lado izquierdo. Pero acá, nosotros decíamos, el partido Acuña fue muy bueno. Yo quiero hacer un ítem. A nivel ofensivo Acuña estuvo bastante bien, un sólido partido, pero a nivel defensivo cuadrado le pego baila Acuña. Yo creo, yo comparto, para mí Acuña tendría que estar, no sé, en el mediocampo, pero no tiene un lugar en mediocampo, porque los que juegan, los que están en la posición de mediocampo, son fijos, claro, son irreemplazables. Entonces, claro. Para lo que tiene Argentina, obvia, no son, no sé, no estoy hablando de... Claro, obviamente, después veamos en el futuro. Pero yo creo que sí, yo creo que una posición que se amolda muy bien a Acuña, porque poniéndolo de lateral izquierdo, asumís el riesgo que decíamos. Acuña estuvo muy, 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 mucha parte del partido, ofensivamente estuvo, y defensivamente no aporta mucho. Por eso yo creo que su lugar ideal es el centro del campo, pero como dices Juan, el centro del campo ya tiene tres jugadores fijos que son de Paul, Paredes, y ahí hay alguno que va cambiando, a veces juega Palacios, a veces juega Lo Celso. Es Lo Celso, Paredes, y de Paul o Palacios. Palacios, se entiende que es de Paul, pero Palacios cada vez que entra, demuestra. Sí, viene rindiendo bien. Pero por eso, yo creo que asumís el riesgo de perder en defensa, para mí, con Acuña. En cambio con Tagliafico... Sí, sí. Claro, sí, sí. Decigo Juan. Bueno, que respecto a Montiel, yo creo que ese tiene que ser el lateral derecho de Argentina. Molina... Obviamente, sí. Que es un buen futbolista, pero es el único de jerarquía que tiene la selección en ese puesto, y que, como vos decías, no tuvo un excelente, no tuvo un tremendo partido, pero igual hizo mejor las cosas que fue para mí. Sí, sí, en eso sí, yo estoy de acuerdo, pero la verdad que Montiel se lo vio, no se lo vio mucho, no atacó mucho por la derecha argentina, hay que decirlo también, por eso también la poca participación de Montiel. Y bueno, volviendo al tema de Acuña, si juega Tagliafico, por ejemplo, que es lo que pasó con Chile, te da ese nivel defensivo, que tal vez no te da en lo ofensivo. Sí, Italiafico todavía no tuvo su partido consagratorio en Argentina, pero en el Ajax, en lo ofensivo, fue muy importante, es muy importante. Sí, sí, varios goles en la edilicia, la verdad. Por eso, pero tal vez en la selección, al menos en el partido contra el Chile, yo no lo veo muy bien ofensivamente a Tagliafico, entonces, por eso, no sé qué está buscando Scaloni, si busco una formación con un perfil más ofensivo, Acuña tiene que ser el titular, pero si busca algo para cuidarse... La cosa, sí, sí, la cosa es que a Argentina le va mejor en los partidos en los que juega más ofensivo. Por eso, como lo vimos con Colombia. Sí, sí, como lo vimos con Acuña, que con uno que es más defensivo, al menos en Argentina como Tagliafico. Sí, como lo vimos con el partido con Colombia, cuando se retuvo atrás, sufrió mucho, y en cambio cuando fue al ofensivo, como dijo Máximo, que es muy bueno, sí, tuvo las llegadas claras, una de Lautaro. Sí. Quiero decir esto que... Que Lautaro, gran partido. Para mí... El Arquero fue nuevamente figura, como lo fue Bravo, nuevamente el arquero de Colombia fue figura, sacándole dos tirareles a Messi magníficos, una en el área chica a Messi, otra Lautaro, otra vez fue figura el arquero de Colombia, hay que decirlo, porque remarcamos el flojo segundo tiempo que tuvo Argentina, y el excelente primer tiempo que tuvo también Argentina, pero el arquero, puede haber salido 4-1 el partido, 4-0. Tranquilamente, sí. Yo creo que igual la mayoría de las ocasiones de Argentina en el segundo tiempo llegan porque Colombia está muy arriba, teniendo en cuenta, por ejemplo, la mayoría de las ocasiones llegan cuando Argentina sigue con el partido 2-0, que no es mucho tiempo, pero muchas ocasiones llegan en ese momento, que para mí se dan porque Colombia está muy arriba. Entonces, Argentina tuvo más chances de contraatacar, y bueno, hay que destacar sí, la figura de Ospina, la verdad que gran partido, y también quiero resaltar el mérito que tuvo Lautaro Martínez en el segundo tiempo, fue a fajarse con los defensores, las peleó todas, y tal vez no se ve mucho eso, tal vez se le pide a Lautaro que haga los goles, que defina qué es lo que tiene que hacer, no estoy diciendo que no, pero también hay que darle mérito en esas cosas, que en su club no lo hace eso, porque el que lo hace es su socio, Lukaku, es el que hace eso, ese trabajo con los defensores, y acá tiene que llegar a la selección con una ofensiva bastante diferente a la del Inter, y tiene que bancarse esos golpes de los defensores, entonces por eso yo creo que le doy el mérito al Lautaro, y para mí fue uno, al menos en el segundo tiempo, uno de los que más se salvó de la selección. La verdad. Y después, bueno, no mucho más, la selección bastante bien, como decíamos, el primer tiempo, muy buen primer tiempo, duele, pega bastante, el golpe que sufre Martínez, obviamente. Una lástima por él, porque estaba haciendo un buen partido, si bien no tuvo salvadas increíbles, pero trajo mucha seguridad en el primer tiempo, descolgando centros y todo, fue muy importante. Y descolgando un centro es lo que le termina sacando del partido. Claro, claro, sí, pero igual Sherry Mina hay que decir que va, no digo de mala leche ni nada, porque va a la pelota, pero va a una jugada que ya no tenía ningún tipo de sentido, porque la pelota ya le iba a agarrar a Emiliano Martínez. Sí, sí, y la verdad que, a ver, la figura del partido para mí, claramente, no sé cómo lo ven, es Guti Romero. Sólido en defensa, sólido en ataque. Guti Romero es importantísimo. Yo lo saqué en mi once, en la selección, y me arrepiento. Después de lo que hizo, gran partido. Yo te dije, ojo con Guti Romero, que hizo muy buena la última Champions con el Atalanta, y que para mí fue Paredes igual. Yo lo banco mucho Paredes. Hizo un muy buen partido. En el primer tiempo se supo asociar de manera increíble con los dos futbolistas del mediocampo, y en el segundo se dice que no recupera pelotas, o que no salva a Argentina, como lo pueden hacer otros jugadores. Es cierto, no es lo mejor en eso, pero Paredes es el futbolista con más recuperaciones de pelota en lo que va a eliminatorias. Él, mediocampista. Si no me equivoco, comparte con Bentancur también. Sí, Bentancur es el futbolista, pero Paredes es mediocampista con más recuperaciones. Claro, y después está Casemiro abajo, creo. Por eso iba a nombrar a Casemiro, que en eso es especial, Casemiro. Claro. Máximo, ¿para vos quién fue la figura de este encuentro? Yo coincido con ustedes, con el Cuti Romero, y también quería añadir algo, que mientras estaba viendo el partido me enojó un poco, que era que hasta el minuto 70, del 70 para arriba, Colombia estaba atacando bastante, pero del 70 para abajo, Colombia no estaba atacando. O sea, intentaba, pero no podía. No cruzaba de mitad de cancha. Y entonces lo que yo veo es que Argentina se tiró más atrás a partir del segundo tiempo. Cuando ves que un rival no te está atacando, andale a atacar. ¿Por qué te quedas atrás? Claro. Sí, sí, sí. Comparto. Comparto en eso, la verdad que necesitaba para mí un gol para sentenciar el partido, sobre todo cuando llega el 2 a 1. Cuando llega el 2 a 1, metes el tercer gol y ya está. El partido está hecho, mínimamente. Porque si seguimos con la circunstancia, el gol, si el gol de Colombia cae igual, si el segundo de Colombia cae igual, el partido se pone 3 a 2. Seguís ganando. Y esa es la última del partido. Entonces ibas a ganar el partido, pero Argentina no quiso, muy tímido en el segundo tiempo en ataque. Y bueno, se termina llevando este empate, que hay dos empates. En esta doble fecha tuvimos dos empates. Y Argentina, si no me equivoco, está segundo. Sí, segundo con 12 puntos y Brasil ganó todos los partidos. Es una bestiaridad. En cuanto a Sudamérica, Brasil ganó todos los partidos y tiene 18 puntos. Y sigue Ecuador con 9. Claro. Y bueno, ahora pasamos a esto, que esto va a despertar mucha polémica, la verdad. Vamos a comparar a la selección argentina con los primeros 8 del ranking FIFA. Acá bajamos un puesto porque Argentina está en el top 8 del ranking FIFA. entonces pusimos al noveno puesto, que es Uruguay, ya lo voy diciendo. Y bueno, vamos a empezar en orden, ¿no? Desde el primero hasta el último. Y para mí, yo, antes de empezar individualmente, voy a decir algo. Sí, 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 sí. Para mí, a los cuatro primeros, Argentina no les puede ganar. A los cuatro primeros del ranking FIFA. No, paremos, paremos con eso, paremos. Es fútbol, a ver. Claro. Es favorito. Me refiero a que no es favorito. No estamos hablando de, no sé. No, no es favorito. Argentina para mí no es más que nadie. Arriba de los cuatro primeros no es más que nadie, pero tampoco es menos que la mayoría de los que vamos a nombrar. Para mí puede competir con cualquiera tranquilamente. Por eso. También hay que decir que falta mucho tiempo. Argentina, me parece que igual que Italia, está en un proceso de cambio de generación, está evolucionando y falta mucho. Suponele que el año que viene se da vuelta y no sé, Kuti Romero está en el match tonight rompiendo rompiendo todo. Claro, rompiendo. No sé, Depol termina el Atlético de Madrid o en el Milan. Falta, falta mucho. Son jugadores que apenas han. Falta mucho. Sí. Bueno, empezamos con la primera selección que es Bélgica. Bueno, no hay mucho que decir, la verdad, ¿no? No. Parte como favorito Bélgica y yo creo que también no es solo parte como favorito. Para mí, tiene mejor plantel que la selección argentina. Tiene figuras terribles. Sigamos, Lina. A ver, Courtois. A ver, yo estoy comparando acá, yo tengo el último once de Bélgica que es en un amistoso con Croacia, ¿ok? Obviamente hay un jugador que está quedando afuera de este once, un tal Kevin De Bruyne, pero bueno. A ver, Bélgica salió frente a Croacia con este once. Courtois, Alderweidel, Denayer, Bertongen, Castan, Dendonker, Tilemans, Chadli, Mertens, Ferreira, Carrasco y Lukács. Y en el banco hay nombres como Eden Haz. Los dos hermanos. Tienen una tremenda selección. Varios puntos, Argentina apenas podría ganar, pero Bélgica sí, es de las mejores selecciones que tiene el mundo hoy. Sí, la verdad que, y también tiene un buen cambio de generación, jugadores como Doku, como Trozar, son buenos jugadores para el futuro de Bélgica y yo creo que acá Argentina no, al menos si vemos un enfrentamiento directo, yo creo que Argentina no tiene muchas posibilidades frente a esta selección, que para mí es una de las favoritas a salir campeón de la Eurocopa. Sí, sí. Es algo claro. Argentina de la Copa América. Argentina de la Copa América. Claro, y Argentina de la Copa América. Y otra de las selecciones que es favorita a ganar la Eurocopa es Francia, que lo mismo que con Bélgica, para mí es parte como favorita de Francia y para mí tiene mejor plantel Francia, la verdad. Hay varios puntos también, Pavard, no sé, lo hablábamos el otro día y Pavard para nosotros, Máximo y yo, no es Pavard más que Montiel. Por ejemplo, Joris hoy no es tan mejor momento que Mí Martínez, por más que allá ya salió campeón del mundo, pero bueno, son cosas así. Pero sí, Francia tiene un equipazo tremendo, Kanté campeón de Champions, de los mejores jugadores del mundo, Benzema, Mbappé, son tremendos, pero no sé. Sí es incanable en Rusia 2018, por ejemplo, en ese partido, pero hoy yo no veo tanta diferencia. Obviamente, pero para mí ganaría Francia en un enfrentamiento directo. Para mí, la selección de Francia a día de hoy es la mejor en cuanto a individualidades del mundo. Con Bélgica estaría ahí, pero me parece que es un poquito mejor la defensa, la de Francia. Sí, y en cuanto a manejo del juego, anda bien. No, no va a andar mal. Un equipo que tiene a Mbappé, a Kanté, a Pogba, va a andar mal, es obvio, va a andar mal. ¿Cómo va a andar bien? Pero me refiero a que tal vez juega mal, me refiero a que con esos jugadores se mezcla todo, se junta, se chocan, pero por lo que se está viendo en estos amistosos de Francia, para nada. Les voy a decir el último once que sacó Francia frente a Bulgaria, que es básicamente un once que sacó en Rusia, en Rusia 2018, pero le sumás el talento de Karim Benzema. O sea, tenés un monstruo y lo alimentás con un jugador como Benzema. Entonces, por eso yo creo que es, para mí, la mejor selección del mundo actualmente. Comparto, es lo que iba a decir. Francia es la mejor selección del mundo. Y Argentina no lo es, pero bueno. El once que sacó Francia frente a Bulgaria en este amistoso. Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández, que despertó polémica. Lucas Hernández, por ejemplo. Sí, pero yo hablaba de Teo Hernández. La discusión, yo hablaba de Teo Hernández, que no fue convocado Teo Hernández. Para mí tendría que ir convocado Teo Hernández. Hay muchos laterales izquierdos que no fueron convocados. Teo Hernández, Mendino fue convocado, el de Real Madrid. Y bueno, se decidió de Jean por Lucas Hernández, el hermano de Teo. En el medio del campo, Cantepo, va Tolizo. Que Tolizo para mí me parece el más flojo de estas selecciones. Sí, Tolizo, sí, comparto. Es lo más flojo que tiene Francia. Tolizo y Lo Celso, la verdad que no. No, claro, sí, no se lleva mucho para mí tampoco. Lo Celso me anima a decir. Yo, acá, y viendo el banco también, no hay mucho recambio para Tolizo. Está Sissoko, como mucho. Sissoko también, después es más que Sissoko, seguramente. Sí, obviamente. Y después, bueno, si querés hacer un ajuste más ofensivo, puede entrar Dembele en lugar de Tolizo y ir más arriba. Bueno. Y ahí sí, ahí ya es otra cosa. No entramos en otra discusión ahí. Ahí, claro, ahí entramos. Porque tendrías que meter a un jugador de arriba. Sentirás como el Tupu Correa o no sé. Claro, sí, sí. Y arriba, bueno, la tripleta letal. Griezmann, Benzema y Mbappé. Delantela de escándalo, la verdad. ¿Cómo sería? Benzema con Autaro. Griezmann con... Messi. Con González y Messi con Mbappé, diría. O sea, para mí solo ganaría Messi. Porque para mí Griezmann y Benzema son mejores. Igual me parece que González es más importante para Argentina que Francia. Que Griezmann para Francia. Sí, pero a nivel individual... Sí, sí, no, no vamos a dudar. Uno juega en el Barça y otro juega en el Stuttgart. Y Griezmann es lo mejor que tiene el Barça. La verdad que sí. Bueno, acá damos como favorito en un partido. Daríamos como favorito a Francia. Pasamos a la tercera posición. Vamos un poco rápido porque nos quedamos sin bloque. Que es Brasil. Que yo tampoco veo muchas chances. La verdad es que tienen el paso. Para mí Brasil... Es raro esto porque Brasil está al ritmo de Francia. Es de las mejores selecciones del mundo. Pero para mí no hay una diferencia abismal con Argentina. No lo veo tan... No, no, no. No veo una diferencia tan abismal como con Francia. Obviamente, sí, sí. Con Bélgica, claro. Como con Bélgica, sí. La verdad, igual no estamos desmeritando a Brasil. El equipo que tiene Brasil es increíble. No, no, yo estoy diciendo que Argentina para mí está más cerca de Brasil que de Francia. Y que Argentina... Brasil no... Claro, para mí sí. Como Argentina. Tiene más chances. Tiene más chances de ganar la Brasil que de ganar la Francia, ¿no? Obviamente. Y bueno, para cerrar rápido con Brasil, este es el once que plantó en el último partido frente a Paraguay. Ederson, Danilo Minitao, Marquinhos, Alexandro, Casemiro, Fred, Gabriel Jesús, Richard Lisson, Firmino, Neymar. Y no solo eso. En el banco tiene a Alisson, a Emerson, a Lodi, a Vinicius, a Gabriela. Los dos arqueros es el arquero, el arquero Turar, a Taja, en el Manchester City, el suplente, en el Liverpool. Y el titular fue el mejor arquero de la Premier League. Fue elegido, ¿no? El mejor arquero de la Premier League. Emi Martínez fue una bestia, quiero decir. Obviamente, sí. Pero yo creo que Ederson, por poquito, podría ganar la pulsa a Emi Martínez. La verdad, Brasil, ya decimos Brasil, favorito para mí. Pero tampoco tanto. No, no sé. En esta sí, lo dúo y mucho. Yo le daría un 40-60. O menos. Sí, sí, más o menos. Yo también, sí. Yo, bueno, ya estamos entrando en un panorama más accesible para Argentina, ¿no? Obviamente son selecciones increíbles, pero es más accesible ganar, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido, que nos quedamos sin bloque. Frente a Inglaterra. Acá se despertó una duda, ¿no? Pero acá yo no veo, no hay tanta, tanta diferencia, ¿eh? A ver, para mí, si hablamos de acá, el año que viene, que es el Mundial de Qatar, ahí sí, ya estamos hablando de otra cosa. Porque la progresión que van a tener... Aparte no sabés, aparte no sabés. Pero, a ver, viendo la progresión de los jugadores que tiene Inglaterra, sea Sancho, sea Foden, sea Mount, sea Grealish. Bueno, Grealish ya tiene una edad, sea Rice. Ahí está, Rice, Rice. Después le más que Rice, por ejemplo. O sea, Argentina también tiene un montón. Paredes es una pieza clave del PSG, que es top en el mundo. Tiene a Messi, Argentina. Tiene al mejor del mundo. Obviamente, sí. Pero acá, voy a nombrar rápido el último once de Inglaterra, hay que tener en cuenta que jugó con un equipo mixto. Porque los jugadores buenos, en serio, estaban en el banco en ese partido, frente a Rumania, central. Charleston, que probablemente ataque... Vamos a compararlo con Fid. Claro, vamos a comparar a Emi Martínez con Pickford, ¿no? Con el otro... No, claro, no con Sam Shuston. Tuvo gran temporada Sam Shuston, en el West Brom, que descendió el West Brom, pero tampoco podía ser mucho. Estaba con troncos en el equipo Sam Shuston, la verdad. El arquero más... Y es buen arquero, buena temporada. Pero es más en Martínez, sí. En los dos, en los dos casos. Después, la defensa de Inglaterra en este partido fue Godfrey, White, Minks y yo, que probablemente acá jueguen... Kieran Trippier, Harry Maguire, Sean Stones y yo. O Chilwell. Ahí yo creo que es mejor la selección de Inglaterra. A ver. Maguire y Stones. Trippier no es el Trippier de 2019, bueno. Para mí, Trippier no es el Trippier del Tottenham, pero fue bastante... Fue una buena pieza para... Montiel me parece más igual, ¿eh? No, para mí no. Para mí no. Para mí es un poquito más Trippier. Parece que es el mejor cuatro de Sudamérica. Bueno. Duras declaraciones. Seguimos con el once, la mitad de la cancha. No, no dijiste una locura, pero bueno. Es fuerte. A ver. Después, la mitad de la cancha. James Ward-Prowse y Calvin Phillips. Acá tenemos claro que va a jugar The Clan Rise, en lugar de Ward-Prowse. Bueno, a ver, ¿cómo sería? El medio capo sería The Clan Rise. Rise contra De Paul. No, sería The Clan Rise y Jordan Henderson. Rise contra De Paul. Henderson contra Paredes. Y después, Locheso sería frente a Grilich. Que para mí gana Grilich. Para mí gana Grilich. Para mí gana Henderson. De Paul y Henderson, me parece. Pero está parejo igual. Sí, lo mismo. Lo mismo. Grilich, De Paul y Henderson. El Liverpool no tuvo una buena temporada, como para nombrar a Henderson, como una locura. Y los tres de arriba. No es el Henderson 2018, 2019. Claro. Bueno. Saugel paró Sancho, Rashford y Carver Lewin. Pero la delantera para la Copa probablemente sea Sancho, Rashford y Harry Kane. Y acá, Harry Kane Lautaro. Para mí, Harry Kane. Messi, Rashford. Messi, obviamente. Y Nico González, Sancho. Sancho. Sí, Nico González. Para, pongamos un paréntesis ahí entre Nico González. Porque puede ser Di María. Puede haber un cambio con el Kun. Puede haber un cambio con el, no sé, Ocampos. Que ahora después vamos a hablar de la lista argentina. Sí. Bueno. Vamos rápido. Portugal, yo creo que hay chances. Sería un partido bastante parejo, la verdad. Con Portugal. Portugal, después España... Es más Argentina, parece. Yo, ya entramos en un terreno en el que Argentina puede llegar a ser superior. Portugal, Argentina, para mí, Argentina es un poquito inferior a Portugal. Para mí. Para mí Argentina es muy pareja que Portugal, o más. Está muy cerca, están casi que empatadas. Y no hay mucha diferencia. Y que España y Argentina es más. No tiene, no es una generación, una gran generación de España. Por eso, lo dejamos, mira, lo dejamos acá rápido, así cerramos el bloque. Para mí, partido parejo con Portugal, y creo que para todos. Y mejores, superiores un poquito, que España, Italia y Uruguay. Sí. Mejores. Un poquito no, un poquito no. Yo veo a España un poquito superior a Argentina, pero bueno, es mi opinión. Sí, sí, tranquilo. Bueno, cerramos. Yo opino igual que Máximo. Me parece a mí que los partidos hay que jugarlo, pero hay muchos planteles que son superiores a Argentina. Sí, lo nombramos. Bélgica, Francia, Inglaterra. Y me parece que Argentina está entrando en esta nueva camada de jugadores. Claro, igual que Italia. Y de formación. Va descubriendo jugadores y que le van dando un funcionamiento muy importante. Sí, por ejemplo, yo creo que si comparamos con la última generación, con el Pepito Higuaín, 2019 para atrás Argentina, seguramente primera, segunda, tercera, más de ahí no sale. Sí, estuvo, estuvo en esos lugares. Pero bueno, me parece que esta generación, con Messi, si ganara la Copa América y si haría un buen mundial, estaría en esos lugares. Pero bueno. Pero hay que esperar. Nada. Vamos a la tanda, vendemos un poquito y nos reencontramos enseguidita para comentarles todo lo que viene. Les tenemos que contar el sorteo del día del padre, espectacular. Tenemos un montón de cosas para los padres, pero va a ser difícil la pregunta. Todavía también tenemos el mate, el sorteo que quedó postergado, no sé qué pasó. Así que bueno, nada, vendemos un poco, vamos a la tanda y enseguida venimos.